Música Originalmente de las calles Perroles Y pa' las pinches calles Pinches Rosek La pinche de una pandillera Es de Chiguas Golden Hip Hop Los de siempre perro Ahí te vas y Este lugar yo nunca lo escogí Me escogió el a mí Siempre me distinguí Otra cosa no vi Esto es lo que aprendí Desde que yo crecí Me gustó vida Allí las cosas son así Homiso y artesano También el don de magia Con las manos Y unos pinches rolones Bien marihuanos Cero pa' atrás Pa' delante Nos vamos Daños tenemos No nos negamos Ponte el morral y sabrás que cargamos Por eso soltamos letra original Mi amigo Mi amigo es yo Lo es criminal Cuando era morrillo Querían pegarme Y ahora que crecí Vienen a talayarme Todo quieren copiarme Ya me la sé Hasta la pinche foto Que ayer me tomé Lo que soy Lo que soy es original Es normal En mi natura Me siento mal Solo busco crecer En bocas ajenas Más lo voy a hacer Lo que soy es original Es normal En mi natura Me siento mal Solo busco crecer En bocas ajenas Más lo voy a hacer Más lo voy a hacer Y así seguiré Andando en el barrio Solo me forjé Me gustó la calle El desmadre agarré Desde bien morritos Se los demostré Rolas bien tumbadas De los alucines Son las que te avientan El rose Y el sire No pueden contarme Tampoco decirme Si yo por la calle Sé cómo está el business Se ve vacío Pero está pesado Por eso los hombros Los tengo raspados De tantas vivencias De las que he pasado Por eso el chatillo Está bien avalado Ese morrillo De cora se ve Por eso en las calles Respeto gané C-W-U-S-N-C-W Real es del barrio Donde no entras tú Lo que soy Es original Es normal En mi natura Me siento mal Solo busco crecer En bocas ajenas Más lo voy a hacer Lo que soy es original Es normal En mi natura Me siento mal Solo busco crecer En bocas ajenas Más lo voy a hacer Tú lo distinguiste Se mira la crecha Con mi little homie Dejando cosecha Derecha la flecha Somos los azules Originales Malandros Bien bulles Aviento mi rima Sobre se las rolo Grábenla en su pista Créanse xolos Yo no tengo enemigos Imaginarios Todos lo saben Yo soy de barrio Y que si en el barrio Golde la produce Estos tan zafatos Te apagan las luces Quieren lucirse Pero aquí se estrellan Su vida es culera Y piensan que está bella Ando taloneando Siempre ando fumando Sus rimas reales Nunca ando copiando Guacha con quien ando Viven si expresando Que en mi vida loca Nadie ha piloteado Lo que soy es original Es normal En mi natura Me siento mal Solo busco crecer En bocas ajenas Malo voy a hacer Lo que soy es original Es normal En mi natura Me siento mal Solo busco crecer En bocas ajenas Malo voy a hacer No